¡Hola! ¿Qué tal? Un ratito más con vosotros Voy haciendo poquito a poco las cositas que me vas pidiendo Bueno, ya se me olvida hasta presentarme Perdón, para los que no me conocéis Mi nombre es Susana Y aquí estoy para que hagáis muchísimos nudos Habéis visto una foto Ya la reconoceréis muchísimos Que la habéis comentado Ya me habéis preguntado ¿Tutorial para cuándo? De una variación de nudo plano Yo he hecho estos tres modelos Que llevan una entrepieza central Y luego unas bolitas en el cierre Pero, a ver, el poner una entrepieza en el medio Ahora os diré en el momento en que habría que poner Yo ahora la voy a hacer sencilla Pero como también sé que me vais a preguntar ¿Cómo saldrían dos colores? Porque la verdad es que sale muy bonito el dibujo Digo pues, de paso que enseño el nudo También es más fácil entenderlo al ver dos colores Pues, elegido Voy a dejar estas Elegido, vamos a utilizar Mirad ¿Os acordáis del paquete grande De cola de ratón De la tienda de Bibicraft? Pues, elegido Cola de ratón De un milímetro En marrón oscuro Y en amarillito Que combina muy bien Os digo medidas Al ser de dos colores El hilo guía Mide siempre 40 centímetros Ahora voy a deshacerlo Porque aquí ya lo tengo junto Para que veáis Este sería el hilo guía Que es muy cortito Bueno, 40 centímetros Y luego Si elegís hacerla Toda de un color Como es este caso Pues, este hilo guía Será de 40 Y los otros tres Serán de 70 centímetros Cada uno Aquí miden igual 70 centímetros Pero si os dais cuenta Hay uno amarillo Y dos marrones ¿Por qué? Porque lo que hay que colocar La colocación de los hilos Que os voy a dar Sirve igual Para dos colores O para unicolor Primero tenemos que colocar El Amarillo Largo Luego tenemos que colocar En este caso El largo también El de 70 centímetros En marrón Luego El hilo guía Si estos dos Fueron marrones Pues dos marrones Porque la quisierais Toda en marrón Luego el hilo guía Y luego El otro hilo De 70 centímetros Que en este caso Es marrón Ahí ¿Vale? Vamos a dejar arriba Como solemos dejar 10-15 centímetros Más o menos Más o menos Me veis que nunca cojo la regla Pero es que también lo hago Lo hago un poquito A ojo Vamos a dejar ahí Ahora veréis Vamos a comprobar que Este es largo Correcto A mí me interesa Que el hilo guía Que tiene que estar En esta posición En el tercer lugar ¿Veis? Es el cortito Está bien colocado Si fueran cuatro marrones Este marrón Sería el tercero El más cortito El de 40 centímetros Los otros de 70 Si lo queréis En dos colores Por el dibujito Que va a salir Más que nada Es que así de paso Os enseñaba Un dibujo también Que sale muy bonito Haciendo el mismo nudo Vamos allá Y veréis que fácil Voy a Ajustar ahí Para que lo veáis Este se queda De momento aquí Y vamos a hacer Un nudo plano Bueno, medio Tal cual lo conocemos Pero antes De subirlo ¿Veis? Lo dejo ahí En suspensión Cogemos este Buscamos la puntita Y por ese agujerito De este lado De la derecha Lo pasamos Y lo sacamos Voy a ir sacándolo Ahí lo tenemos ¿Veis? Se queda ahí Y ahora Vamos Subiendo Y apretamos El plano Ahora tenemos ¿Veis? Que lo tenemos En este lado Ahora el plano Toca hacia este lado Hacemos Plano Dejamos Cogemos Cogemos El que está En espera La puntita Y por El agujero Del otro lado Porque como el hilo Se tiene que quedar Al otro lado Lo pasamos Lo subimos Lo subimos Vamos estirando Y ahí se queda Volvemos Volvemos Hacia este lado Dejamos ahí Como no se resbala Ni nada Va perfecto Buscamos la puntita La metemos Creo que no hay duda Por donde La estamos Metiendo La puntita Del hilo Y ahora es Esperar Que se me ha subido Ese Así Y ahora Ajustamos Volvemos Hacia el otro lado No aprieto Me vengo A este Busco La puntita Y por El No por El lado Que le esté El hilo Sino por El otro Pasamos Y subimos Si os tiráis Así a la vez Sale Muy bien Aunque realmente El que aprieta Es el que hace El nudo plano En este caso El marrón Si los cuatro Fueran marrones Siempre Siempre el que hace El nudo plano No el que cruza Es el que aprieta Porque así Permite El dibujo Voy a hacer Un poquito más Para que veáis Pero Imaginaros Lo rápido Que es Cruzamos De esa manera Al cruzar Sale el dibujo Y permite Que el hilo Se quede En el otro extremo ¿Veis? Va saliendo Como una especie De zig zag Posiblemente En una de dos colores Se ve más El dibujo Que por ejemplo Perdón Aquí La verdad Es que en esta gris También se ve muy bien En la negra Puede ser Que se vea Un poquito menos Y aquí en la roja También Es un nudo plano Pero cruzado De otra variación De nudo plano He preferido Enseñarlo En dos colores Porque creo que Así no veíais Todo el mismo color Y no os confundíais En cuanto al Y lo que cruza Y demás Pero Ya os digo Esto es ideal Para estas Que yo he hecho Y ahora os comento Y ahora os comento En el caso De que Si queréis Hacer este modelo Tenéis que hacer 23 Aquí hemos hecho Fijaros Acordaros Que se pueden contar Perfectamente Porque por las curvitas Lo sabemos Hemos hecho 1 2 3 Y 4 Pues 23 Que sería El centro Para la medida Ajustable Que os digo Voy a poner ¿Veis? Queda justita Perfecta Y para que la entrepieza Quede en el medio Hacéis 23 Y Cuando hayáis Hecho Los 23 Es tan simple Como coger Los 4 hilos Y A ver Yo he puesto aquí Una entrepieza Pero podéis poner Una cuenta Que tenga el agujero Donde quepan Los 4 hilos Perfectamente O sea Esta es una idea Que yo os doy Lo importante Que os lo digo Muchas veces Es el patrón en sí Por eso he elegido Enseñaroslo Sin entrepieza Porque creo que esto es algo Añadido Que le podéis poner Si queréis o no Si tenéis una cuenta De 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 madera Así bonita También quedará muy bien Entonces Recordar Para esas medidas 23 La entrepieza Que queráis Y otra vez 23 En el caso De que la queráis Entera Completa Sin entrepieza Pues hay que hacer 46 Yo ya llevo 4 Ahora Lo hemos comentado En muchos Tutoriales De nudo plano Ahora imaginaros Lo dejáis Os vais a hacer otra cosa Volvéis Y no sabéis Si va hacia aquí O hacia aquí Esto es lo que manda ¿Veis? La curvita En este caso Del hilo marrón Eso quiere decir Que ahora Va hacia este lado Eso Quiero recordar Que lo he dicho En muchos tutoriales Se hace Muy rápida Imaginaros La cantidad De colores Que Que Podéis Hacer Y ya os digo Queda Muy bonita Así que Veo que es un patrón Muy sencillo Vamos a seguir Y Ahora en seguida La tenemos acabada Vamos allá Aquí la tenemos ¿Veis? Tiene A mí personalmente Me gusta más En unicolor Solamente en un color Pero también Para enseñaros El patrón Y Que vierais también La posibilidad De que Sale con Incluso por la parte De detrás Me gusta más Por este lado Es una variación Del nudo plano Ahora quedaría Pues Cortar Estos lados De aquí Porque Solamente Dejo El hilo guía Como es Cola de ratón Que sé que Muchos de vosotros Me lo ha dicho Un pajarito Muchos Muchos Tenéis Cola de ratón Además de que La podéis conseguir También con Mayor facilidad Ahora es Este Y este es el guía Estos dos Con cuidado Siempre A la hora De quemar Pues sabéis La cola de ratón Se quema Pero Si nos pasamos También Se deshace Ahora Vamos Como hacemos Otras veces Veis Yo creo que Esto Es muy largo Voy a quitar Un poquito A gusto Como siempre De cada uno Vamos a hacer ahí En los modelos Que os he enseñado Le he puesto una bolita Como lleva una entrepieza En el medio Si elegís Por ejemplo Algo de madera En el centro Pues le podéis poner Algo de madera También En los extremos Como veis Da Son muchísimas posibilidades Las que tenéis Con Este Este modelo Y Cierra ajustable Como queráis El vertical Que lo tenéis En un tutorial El ajustable Normal Y La tendremos Lista Así que Para mi Lo importante Era el patrón Estas Fijaros Es que Es muy diferente O sea No tiene Si esta Le hicierais Toda en marrón O toda en amarillo Tendré una visión Totalmente diferente Pero yo he querido Enseñaros El patrón Así Para que no Tuvierais confusión Ninguna Así que Otra petición Más realizada De una variación De nudo plano Con Con cuentas Con entrepiezas Sin ellas Todo liso Con dos colores Como veis Tenéis Muchísimas posibilidades Así que Nuevamente Perdón Que no se me olvide Estoy preparando ya El siguiente Recopilatorio especial Vuestro De todos Vuestros Trabajos Será para final De mes Entonces Quien tenga todavía Trabajitos Hechos con mis tutoriales Pendientes De enviarme En la cajita De información Tenéis el Correo electrónico Y me lo podéis mandar Dicho esto Como siempre Os digo Mil gracias Por todo Por estar ahí Cada día Por acordaros de mí Yo me acuerdo De todos vosotros Y A seguir trabajando A seguir haciendo nudos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau